¿Quién es el morado? El morado soy yo, baby. ¿Quieres una noche conmigo, loca? Ya, esto va a terminar muy mal. Oye, Ren, nos tenemos que pegar, Ren. ¿Qué pasa, Ren? ¿What the fuck? Que se quite el amarillo. Oye, Ren, cuando está me aburrido, se pone así, ¿no? Cállense, déjennos, Ren, dame. Aquí, yo contra la pared. Está Shadowne, Kier, nos está viendo. Shadowne, pinche boyeo. Yo no he hecho nada, yo estoy mirando nada más. Oye, Ren, es que la partida y no me dejó. Oye, esa es la Ren, amigo. Oye, voy a poner chocolate, espérenme. Pau, Pau, 12, bacanazo. ¿Qué pasa? ¿Cómo la parada ya? ¿Qué pasa, pero...? ¿Quién se vio esta? Ahí está, ahí está. ¡Ya, mándela, mándela, mándela! Son siete. ¿Cómo la hago para empezar un jugo de juego? Vale, presentación. Soy el nanaja. Yo no sé quién soy. ¿Cómo que cállate, gilipollas? ¡Hala, mierda! Ok, ya empezó. El primero que se muere es el pendejo. ¡Cala! ¡Eh, la morada, la morada! Está feca, ¿quién es? ¿Quién es la morada? Ya, la morada se tiene que tomar cinco shots. ¿Qué, no? Es Nia, es Nia, es Nia, es Nia, es Nia. Es Nia, es Nia, es Nia. Es Nia, es Nia, es Nia. ¡Mándela, mándela, mándela! Mira, aquí se muere. ¡El verde, el verde se murió! Mira, es el verde. ¡Yo! Toma. Toma, 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 toma. Pero no sé qué hay que hacer. Estoy perdida, chicos. Hay que avanzar de nivel. Pero es que el Violeta no sé qué está haciendo. Le hemos ayudado a avanzar. ¡Mía! Creo que fue por alcohol. Voy a hacer fin. Vamos a empujarla juntos. Vamos a ayudar a nuestra amiga. Pero yo voy a renegar. Yo renego y me desconecto. No, ¿por qué? No funciona empujarla. Hay que ayudar. Porque si yo renego, me desconecto. Creo que he ido por algo de comer. Sí, fue por algo, creo. Ayuda a empujar. Nia valió queso, ¿eh? ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo? Yo. A ver. ¿Quién es el azul? Yo, yo, yo. Ren. ¿Quién es el morado? ¿Este morado quién es? Nia es el morado. El morado es Nia. ¡No, pendejo, estúpido! ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? El robo. Vicky, Vicky, Vicky. Vicky, Vicky. Toma, toma, toma. Toma mi bol. Es el azul. Toma, toma. No te pones amarillo. Ok, voy a beber. ¿Quién es el naranja? Yo ya tomé. Verde, verde. Vente. Soy yo, soy yo. El rojo me secuestro. Oye, ¿quién es el naranja? No es secuestro si te deja secuestrar. ¿Quién es el naranja? Soy yo. Por favor, orden de alojamiento. Por favor. Nia, Nia, toma. Nia, toma porque fue la primera en caer. Pero si no me he movido, si da por puto chocolate. Exacto, exacto, Nia. ¿Cómo me moviste? No tiene puto sentido. ¿Cómo voy a ser la primera en caer si no me he movido? Todos nos movimos menos. Ven, mejor amiga. Ven, ven, ven. Este verdecito. ¿Quién eres tú? A ver, salten, salten todos. ¡No me caí en rojo! ¡Ay, qué hijo de puta! Toma, toma. ¿Quién es el amarillo? Toma, toma, toma. No, yo no me caí. Este es Zayn. Toma ya. Mira, mira. Paren, 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 paren. Me subo al amarillo. Vale, siguiente que se suma a mi cabeza. Písame, písame, písame. Zayn, písame. ¡Para, písame! Ahí, muy bien. ¡No, perro! Písen, 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 písen. Ahí, ahí. Ah, ese se tiene que ir de valiente. ¡Adelante! Claro, como siempre, de frente. Pero igual tomas, ¿eh? Agárrenme, 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 agárrenme. ¡Eh, se ha acabado el tiempo! Está, 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 está. ¿El tiempo? Si no hay tiempo. No hay tiempo, pendejo. Pendejo. Yo tengo la llave, déjenme pasar. ¡Pero no salten! ¿Quién es paso? ¡No! ¡Vicky! ¡Petejos de mierda! ¿Quién fue la gilipollas que se fue? ¡Fuck you! Se llama Vicky pendeja. ¡Peren, pendejos! Que faltamos la mitad, tontos. Se tiene que mover el azul. Todos a montarse al azul. Ven aquí. Móntense al azul, móntense al azul. Todos al azul. ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Paola! Yo no sé dónde estoy. Tres shots por burra. Vale, ¿quién es el naranja? ¡Páralos, páralos, páralos! ¿Quién es el naranja? ¡Naranja, naranja! Ahí está. Nada, Shadow, me trae hard. Oye, ¿te quieres meter, tonto? ¡Métete, Zane! ¡Andy, métete! ¡Entrada! ¡El del rojo, que lo mato de dos golpes! ¡Adiós, tonto! ¿Cómo me meto? ¡No, cómo me meto! ¡Vaya! ¿Qué color es cada uno? No lo sé, no importa. Hay que matar a gente. Voy a renegar, voy a renegar, voy a renegar. El juego trata de matar gente. Nivel 2, increíble. Hemos llegado muy lejos, ¿eh? Oye, tengo el rojo que hay. ¡Eh, pendejos! En escalera. Agarra la salta, ahí está. Ok, ahora es todos. En escalera, en escalera. Sálteme en la cara, por favor, me gusta. Enfogemos. Pero, pero sepárense los de abajo. Para que puedan seguir subiendo los que están en el piso. Quiero subir, quiero subir, por favor. ¿Quién es el morado? Déjame, quiero subir. Písenme en la cara, písenme en la cara, por favor. Dale a la derecha, dale a la derecha. ¡La puta madre! A ver, échese para atrás, échese para atrás. Sálteme, sálteme, sálteme. ¡A ver, de uno en uno! ¡De uno en uno, pendejos! El morado y el amarillo están mal. Tiene que haber solo uno hasta abajo. Ya, ya, pero si no es el chapa atrás, el amarillo no le puedo saltar en la cara, por mucho que le guste. Pues si no caminan, pues tampoco puedo. ¿Quién es el verde? Salta. Te la metí. Uy, no. A la mierda. No, rojo. A ver, todos para atrás, quietos, quietos. Subiros a mi cara, subiros a mi cara, al morado, subiros a mi morado. Tenemos que hacer la escalera más atrás, babies. Sí, de la cara, de donde estoy yo, del amarillo. Vale, me monto a punter. Subanse. Pero al revés, al revés. No, tenéis que pasar todo. Si no, no vais a poder subir, pendejos. El de naranja está abajo. ¿Y qué? Ándale. Ok, espérate. Muy bien, muy bien. Azul, salta. Azul, salta, salta. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Salta, no, baby. Salta, no, baby, salta del naranja. Ves, que sáltate. Rojo, rojo. Rojo. ¡No, puto verde de mierda contra Asqueroso! Que yo no soy estúpida. Es Paola, es Paola. ¡Paola, Asquerosa, súbase! Se mueve el moradito. Se está roleando de tonta. Va, ven, 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 ven. Vamos ahí. A ver. Puto Zane, súbete ya. Pinche pendejo. Súbanse, súbanse a los dos, súbanse a los dos. Ay, perdón, tengo que moverme yo. Muévete, súbete, súbete, Paola, súbete. Zane, ¿te quieres subir en la cara de Paola? Gracias. Venga, Nex. Dale para adelante. Paola, empuja, 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 empuja. Como si fuera un bebé. ¡Empuja, empuja, empuja! ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Adiós, peinados. Encuentro, encuentro. Os ha ido, os ha ido, os ha ido. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, tontos. El amarillo tiene, es que es un peinero. Hay que ir pa' atrás, genipipis. Hay que ir pa' atrás, hay que ir pa' atrás. Zane, písame la cara. Vea, Ney. Para el otro lado, imbécil. Zane, písame la cara el amarillo. Ven, ven, uno más, que salte. Hay que moverlo para el otro lado, pendejos. No, que sí, que son escúpidos. ¡Muévanlo, putos! Va, va, va. Venga, pipipi, pipi. Muy bien, pipipi, pipi, pipi. Salten, salten encima. Muy ingeniero, muy ingeniero. Pero está muy imbécil este francés. Open the door, please. Open the door. Todo bien, todo bien, todo bien. Aquí arriba, aquí arriba. Zane, ¿puedes meter la llave en la puerta? ¿O no sabes meterla? Bueno, bueno. No, yo soy virgen, no sé cómo. Así estamos. Entra, entra, entra. ¿Quién es la venta? ¡Quítate! ¡Puto, meteros! Mira, ¿cuál es tu? ¡Haz adelante, haz adelante! ¡Haz adelante! ¡W! Vale, ¿quién será Mario? ¡Konter! ¡Konter! Vale. Estúpido. No voy a decir nada. Mira, idiota, yo te decía que era para el otro lado. Oiga, sí, yo entendí. Come, ¿qué estás comiendo? Sácate el pelo de la hoja. Yo estoy comiendo, porque estoy muriendo. A ver, tranquilos. ¡Paris, pendejos! ¿Quién fue? Vale. Quietos, quietos, quietos. Chicos, chicos, silencio en radio. Silencio en radio. Poquito pasito hacia adelante. Rojo, para adelante un poquito. ¿Por qué en radio? Rojo, para adelante un poquito. Zane. Zane. Por favor, poma para adelante. Zane. Zane, por favor, dale por delante. Zane, muévete hacia adelante. ¡Ah, puto Zane! Bueno, te subo en la cara. Espera, naranja. Subiros en mi cara. Subiros ahí, ahí. Más amarillo. ¿Puedes más? ¿Puedes más? Rojo, por favor, muévete. Más, más, más. ¿Puedes más amarillo? Un poquito más, un poquito más amarillo. Ahí está, perfecto. ¿Verdad? ¡Verde, verde! Paola, sube, sube, sube. Paola, ¿te estoy escuchando mal? ¡Dale el punto puntero, punto voto! ¡El botón! Vale, me voy. Vale, ya está. Ahora empuja, empuja. Empuja, empuja. Todo el mundo un botón, todo el mundo un botón. Todo el mundo un botón. Cada uno un botón. Un botón, un botón. Párate, amarillo, párate, pinche pan... Pinche amarillo, párate, pendejo, para, pelotudo. Ahí está, el puto botón. Está aplastando algo, miren, ya no. ¡Para, Zayn! ¡Zayn, tu p*** madre, para, pendejo! Para ya, por favor. Gracias. ¡Zayn, Zayn, 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 Zayn! Quise violeta. Ah, no, quise rojo. ¡Que violeta no! ¡Es el puto rojo, es el puto Zayn! ¡Ven, ven, ven, morado! ¿Qué es el puto Zayn? ¡A mí me dejas! ¿Qué es el morado? ¡No, no, joven! ¡Zayn, Zayn, 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 Zayn! ¡Avenza, pola, pola! ¡Corre, pola, pola! ¡Canté quieto! ¡Open the door! ¡Open the door, please! ¡Open the door, please! ¡Please, Zayn, Zayn! ¡Canté quieto! ¡Let's go! Mira, mira, Zayn. ¿Pero quieres entrar? ¡No me dejan, pues! ¡WV, pendejo! ¡A la verga! ¡Ay, señor! ¡Es el peor pico parque! ¡Nunca he jugado en mi vida! ¡Bienvenido! ¡Y esa risa! ¡Pues puto rojo! ¡Arranca, puto rojo de mierda! ¡Perro, pendejo! ¡Yo te la meto! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, no! ¡Me devuelven! ¡Vamos, empujan! ¡Empujan, empujan, empujan! ¡Salten, salten! ¡Todos aquí, salten, salten, salten! ¡Bajen, bajen, bajen, bajen! ¡En la plataforma, en la plataforma! ¡No, porque hay pendejos! ¡No puede ser, amigo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Empujen, empujen, empujen! ¡Quién es el amarillo, que está bien pendejo! ¡Naranja, te necesitamos! ¡Naranja, naranja! ¡No saltes, verde! ¡No saltes, verde! ¡No saltes, verde! ¡No saltes, joder! ¡No saltes! ¡Tío, Paola! ¡No saltes, joder! ¡No saltes, suba! ¡Quieta ahí! ¡Ahí está, quieta! ¡Ah, no puedo con mi vida! ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Vale, tú sean de forma, tú sean de forma! ¡No, esperen, esperen, vuelvan! ¡Ay, no puede ser! ¡Qué buena idea! ¡Jugar Pico Park borrachos! ¡Cállate! ¡En la plataforma, en la plataforma! ¡En la plataforma, en la plataforma! ¡Verde, verde, verde, verde! ¡Bien! ¡Súbete rojo, pendejo! ¡Bien! ¡Ahora subimos, subimos, subimos! ¡Apeo, apeo, apeo! ¡Salten, salten! ¡Sálganse de la plataforma! ¡No! 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 ¡Maldita sea! ¡Hola, verde! ¡No! ¡A ver, uno más! ¡Uno más! ¡Venga, venga, venga! ¡A que baje! ¡Uno más, hijos de puta! ¡Sane! ¡Sane, deja de saltar, pendejo! ¡Te voy a matar! ¡Todos, todos! ¡Azul! ¡Amarillo! ¡Aquí voy, aquí voy! ¡Aquí voy! ¡Pendejo, para de saltar, puto! ¡Pero ¿por qué? ¡Por qué saltan! ¡Para que se suba un pendejo! ¡Vale, que se suba uno! ¡Escaderas, escaderas, escaderas! ¡Súbilo, subilo, subilo, subilo! ¡Vale, esperar! ¡Esperar, esperar! ¡Un momento! ¡Para, para, para, para! ¡Qué burros estos! ¡Vale, verde! ¡Sáltale el amarillo! ¡Sáltale el amarillo, verde! ¡Sáltale el amarillo! ¡Sáltale el amarillo! ¡Saltó! ¡Corran, corran! ¡Corran! ¡No! ¡No! ¡De dos en dos, putas! Oye, ¿por qué somos tú y yo aquí arriba, nada más? ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Corre, corre, corre! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ahí está, ahí está! ¡Entren, entren, hijos de puta! ¡Vamos, entren, entren! ¡Pero, ¡es la puta madre! ¡Es solo aplastar pa' puto arriba! ¿Quién es el...? Zane, métete. ¿Quién es el morado, hijo de puta? ¡Jala, verdad! ¡Es la niña, es la niña! ¡Niña y Zane, ahí aprovechando! ¿Y si nos caemos? ¡Víganse ya, estúpidos! ¡Ah, y si nos gusta, qué problema tienes! ¿Ya, conter agua fiesta? ¡Sí! ¡Pero está haciendo en frente de todos! ¡Ah, pues mira, bolleur! ¡De nada! ¿Bolleur? ¿Qué es eso? Sí, 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 la gente que le excita a ver a otras personas coger. ¡A la mierda! ¡No, no le sale uno, pendejo! ¿Hola? ¿What? ¿Hola? ¡Ay, no! ¿Esto qué es? ¿Me empujáis? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuidado aquí al saltar, ¿eh? Vais a flipar. ¡Adiós, Zane! Puto Zane. Para atrás todo el mundo, 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 por favor. Gracias. Ok, ahora sí. Venga, Zane, un saltito, es fácil. Muy bien. ¡No! ¡No, perros! A ver. Carreando, como siempre. Carreando, como siempre, en este juego. Saltaros hasta que quede uno. El verde se tiene que quedar abajo. Tiene que haber como tres. ¡Solo uno, solo uno, pendejo! ¡Solo uno! ¡Es que bien! Agarra la llave, puta. Ahí está. Ahora salten hacia adelante todos. ¡Salten, salten, salten! ¡Salten, salten, salten, salten! ¡Salten, salten! ¡Salten, salten! ¡Salten, salten! ¡Abre la, verde! Ahí está. ¡Eso! ¡Ven, ven, ven! De nada, de nada, chico. ¡Acécate! ¡Que necesito morado, hijo de... De nada, de nada, ¿eh? Así soy. ¡Buena! ¿Quién está comiendo? ¿Qué ambición? ¿Quién coño está comiendo enfrente de los pobres? ¡Que se va a caer en el suelo! ¡Que se va a caer en el suelo, tontos! No, pringados. Tenemos que ir en escalera para... Sí, quietos, quietos todo el mundo. Por favor, quietos todo el mundo. Va. A ver, Zane, quédate. Zane, estúpida. Sáltale en la cara. Te salto en la cara. Ah, pues no, me saltas tú. Toma. ¿Cómo? Señores, subiros, subiros todo el mundo. Subiros todo el mundo. En la cara derecha, sí. No, no, no. Tenéis que subiros todos. Verde, súbete. Vale, ya está, quietos todo el mundo. No os mováis. Me voy a mover. Salta, salta. En puta escalera. Muy bien, Zane. Muy bien. MVP, que flipas tú. De nada, de nada, de nada, de nada. Buenísimo, buenísimo. No, no, suicidismo no. Por favor, gracias. Valora tu vida, cabrón. Valora tu vida, pendejo. ¿Qué haces, idiota? Matadlo. Señor, es un... Ponter. Tienes que tomar, cabrón. No, la ha cagado Zane. Tiene que tomar Zane. Zane, Zane, Zane. Toma, hijo de puta, toma. Toma Zane. La salva y la caga, tío. Yo no lo entiendo. Está trolleando, pero está trolleando. Tú estás tomando, hijo de puta. Amarillo. Necesito, necesito. Ahí está, vale, vamos. Salta, Zane, salta. Salta, pendejo. A la mierda. Salté, eh. Tienes lag mental. El Conter está trolleando. ¿Por qué me echan la culpa a mí? No, es tuya. Tú no entraste a la puerta. Pero si no me estabas matando. Pero si fuiste estu, tonto. Pero es por la culpa, el Conter. Me dio Ana de trollear. Seguí, muévete un poco. No puedes saltar el Rosita. Te inspiré. Me inspiraste. Me corrompiste. Vale, va. Rosita, te toca saltar. Rosita, ¿estás preparado? ¿O preparada? Vamos allá. No, salta, salta. ¡Neraja, neraja, neraja! ¡Puto de todos! ¡Qué burro! ¡No! La altura, la altura en la que estábamos al principio estaba bien. Yo voy a saltar ya, burros. Yo voy a saltar. ¿Por qué soy pinche burro? Vale, vale, vale. Me voy a saltar, burro. Paola, alcoholízate, por favor. Quiero volver a saltar alcoholizadas, chicos. Creo que sí. Zane, contrólese. Vamos a saltar un poco alcoholizados. Yo voy a saltar, yo voy a saltar. Yo manejo, yo manejo, yo manejo. No, no, no. Mira que te burro. Mira, mira, mira. Paola, no sabes jugarlo. Es increíble. O Zane también. Echándome la culpa, la señorita. Así son todas las mujeres. Todas, todas, todas. Todas, son una mentirosa. Todas, todas, yo sé. Espérate. Nia ya se rindió. Nia, no te rindas. Nia, no te rindas. ¿Ves? Es que es un puto troleador. Sí, la puta madre. ¿Cómo la rindas? No, no, si la culpa es suya. ¿Troleador? Porque está borracha. No, estoy esperando a que hagas una puta fila. Estoy haciéndola. Yo voy a saltar. Acéptenlo. No, no, no. Prefiero que no salte el Zaylalía. Yo voy a saltar. Confíen, confíen. Pero deja subir a la verde rosa. Confíen, confíen. Que no se va a subir. Confíen. Paola, para adelante y derecha. ¡Verdad, azul! Confíen. Camino azul. Una, dos, tres. Tienen que saltar, tienen que saltar. Mira. ¡Qué burro! ¿Ves? Esto pasa cuando confiamos en ti, Zayl. Nos fallas. Pero yo no he hecho nada. Usted se mueve, son burros. ¿Por qué se mueve eres tú? No te muevas. Ay, amigo, Zayl es un troleador de mierda. Es increíble. Zayl, de verdad, ¿cómo la lías? Pero yo no estoy haciendo nada. Literalmente yo hice todo bien. No se mueve, no haces nada. Pero si jodimos la misión por tu culpa, pendejo. Ya, ya, vaya, vaya. Ya, vaya, vaya, vaya. Vayan a nosotros. Ya la cagaron, ya la cagaron. Ya la cagaron, pendejo. ¿Cómo que la cagamos? Si puede subir. Ahí está, vámonos. ¡No lo esperaron! ¡Pero ya está puto arriba! ¡A ver si encima no podía! ¡La verga! Ok, ya está. ¡Puto amarillo! ¡Pero si había quitado uno! ¡Sein, estúpida, lo viste! ¡Puto amarillo! ¡No puede saltar! ¡No puede saltar! ¡Puto amarillo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Que se acomode morado y ya! ¡Sube un poquito azul! ¡Azul, azul! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ok, una, dos, tres! ¡Pero no me avisan! ¡En qué momento! ¡No sabía! ¡Por eso no me subí! ¡No, ¿por qué saltas? ¡Para estar listo! ¡Es tonto! ¡No sabe conducir en el GTA! ¡No sabe poder de saltar, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Paola burraza! ¡Pero si tú lo eres más, tonto! ¡Ni eso hice de verdad! ¿Estamos? ¡No, antes, no, antes! ¡Mira, mira, mira! ¡Que Paola salte, que Paola salte! ¡No, voy a saltar yo! ¡Que se me perla! ¡No, que tiene asalte! ¡No, que tiene asalte! ¡Dale, pues! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Puto seis! ¡Puto seis, tío! ¿Cómo trollea? Yo no lo entiendo. Yo no estoy trolleando. Literalmente todos dijeron tres y avancé. Pero tú no tienes que avanzar. ¡Puto seis de mierda! ¡No vas hasta abajo, tío! Dices, si no es mío, no es de nadie, el hijo de P. Ahora sí, ya. ¡Una, dos, tres! ¡Vale ya! Mira, yo voy abajo. Ya tanta huevada. ¡Ya pisaste ahí! ¿Me he pisado? Vale, yo confío en Nia. Nia lo hace. Nia lo consigue. Por favor, Tain, no trolles. Es que no me tengo ni que mover. Mira, hago así y ya está. ¡Pero puto seis! ¿Por qué le das para atrás? ¡Qué save, qué save! ¡Qué save! ¡Dale acá, burro! ¿Por qué le das para atrás? Son unos burros. Son ustedes, son unos burros. No tienen que hacer una torre tan alta. Mira, mira, me están empujando. Yo voy a coger la llave. Cállense, yo le echo la primera. Y la has cagado la primera también. Y solo esa. Porque no están haciéndolo bien, porque son unos tremendos burros y me echan la culpa a mí. Ya, ya. Sube, sube, sube. El azul no sé qué está haciendo. Mira, está quieto, ¿ve? El morón, ¿qué está haciendo? ¡Ves, no hace ni mierda! ¡Pero muere! ¡Aquí es el azul, que mueva un poco! ¡Vale, arranca, arranca! ¡Prepara, prepara! ¡Ranca, arranca, arranca! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah, bastante va a llegar! ¡Dale! ¡Confíad en mí, joder! ¡Mía, resuelve, putas! Dios mío, lo conseguí a mí. ¡Ay, historia! Con permiso, con permiso. ¡Ahí está! Ahora métanse, ahora métanse. ¡Bien! Media hora para un puto nivel súper fácil. Ya veréis los siguientes. ¡Excelente! Pero es que este juego ya me lo pasé hace como dos años. Yo también. Lo bueno es que somos poros Trichard. ¡Vale, para, para, para! ¡Para, para! ¡Uno, solo uno, pendejo! ¡Solo uno, idiotas! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Para, para, tiran para la derecha! ¡No, me empujéis, putos! ¡Tira, tira, 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 tira! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Qué burro! Vale, solo el rosa, solo el rosa. ¡Solo el rosa y el azul, tío! ¡Qué pendejo! ¡Parte! ¡Vale! ¡A ver, uno más, tírese! ¡Uno más! ¡El azul, pero no me he compasado! ¡Paren, paren, paren! ¡Vale, ya está, suelta! ¡Suelta un poquito, suelta un poquito! ¡Uno más! ¡Suelta un poquito, verde! ¡Ya está, para atrás! ¡Tiramos, tiramos, tiramos, tiramos! ¡Salten, salten! ¡Esto es esparta, joder! ¡Saltaremos! ¡Amarillo, date un poco de brillo, por Dios! ¿Y qué quieres que haga? ¡Pues revientan las pelotas, a Shadoune! ¡Corre, salta! Ok, ok, miren, miren, vamos a matarnos. Es que esto tiene un orden que no se dan cuenta, son estúpidos. Ya, pero eso te das cuenta tú ahora, ya lo sabía yo. A morir, a morir, a morir. ¡No! Es que se tira cualquiera. ¡Es que el puto Seine es una puta loca! Es el rosa y el azul. El rosa y el azul. No, y el naranja, y el naranja, y el naranja. ¡Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ay, no! ¡Solo tres! Rosa y naranja, nadie más. ¡Espérate! Vale, vale. ¡Ah, no se mueve el perros! ¡No se mueve la puta madre, pendejos de mía, ahora! ¡Dios mío, el estúpido morado ese! ¡Pero si yo no he tocado en el teclado, idiota! ¡Me lo he empujado! ¡Ahí está tú! ¡A ver, otra vez, otra vez! Espera, yo ya parecí hasta el otro lado, güey. Yo también. ¡Qué verga! Acomódense, loco, acomódense a la verga. Vale, yo y el verde, yo y el verde, resuelvemos. Yo y el verde. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Naranja, quítate, tú no eres! ¡Naranja! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Es el amarillo, es el amarillo! ¡Amarillo, tírate! ¡Ya está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Parte! ¿Pero qué coño hago yo? No estoy haciendo nada. ¡Quieto! ¡Exacto, no estoy haciendo nada! Todos para agarrar la llave y luego todos regresamos luego, luego. ¡Uno, dos, tres! Solo se avientan tres. Solo se avientan tres. ¿Me voy a tirar? Pero porque me toca, ¿ok? ¡Sí! No se tiren, ¿ok? ¡Ahora mismo! ¡Ven, está fácil! Pero yo no estoy... Literalmente me están empujando. ¿Cómo hemos acabado la otra del mapa, tío? ¿Nos hemos pasado? ¡No, no, no! ¡Solo tres! ¡Vale, solo está el naranja! ¡Solo está el naranja! ¡Cállate, Zayn! ¡Cállate quieto, hijo de puta! ¡Yo no hago nada! ¡Salten, salten, salten! ¡Adién, aviéntate a la verdad! ¡Mira, mira, me están empujando! ¡No! Es que no, hay que saltar. Es que hay que saltar a la vez, chicos. Hay que saltar al mismo tiempo para que lleguen a la llave. ¡Claro! ¡Espérate! ¡Empujar! ¡Subirlo, subirlo! ¡Empujen, empujen rápido! Tenéis que saltar a la vez, los tres. ¡Una, dos, tres! Vale, pero tenéis que esperar a que estemos más cercanos. ¡Qué burro! Vale, chicos, un momento para todos, para todos. ¡Rosa, naranja y azul en el borde! Pero no saltéis aún, no saltéis aún. Vale, vale, vale. ¿Vale? Ok, va, va, va. Poneros uno encima del otro. Porfa, poneros uno encima del otro. Ahí está, muy bien. Azul, te tiras de golpe. Azul, te tiras de golpe. Va, listo. ¡Todos para allá! ¡Pero, Zayn! ¡Ay, Dios! ¿Qué es, Zayn? ¡Se me están jalando, pelotudos de mierda! ¡Pero sí, dale, Vicky! ¡Tírate, tírate! Ojalá poderlo... ¡Para la derecha, 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 derecha! ¡Mira cómo me jala! Zayn, tienes que ir contra la derecha. ¿Vale? Estoy yendo contra la derecha. Una en contra, Zayn, ¿ok? Estoy yendo contra la derecha. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Tirad, tirad, tirad, tirad! ¡Levante, levante, levante! ¡Otra vez, otra vez! ¡Quietos! ¡Que nadie salte, que nadie salte! Azul encima del rosa. Naranja encima del rosa. ¡Quietos, quietos, quietos! ¡Una, dos! ¡No, no, no! ¡Esperad, esperad, esperad! ¡Por favor, silencio, silencio, silencio! ¡Chicos, chicos! ¡Nos tenemos que acercar más! ¡No pueden! ¡No, no, no! ¡Volved, volved, volved! Azul encima del rosa. Naranja encima del rosa. ¡Quietos! ¡Sein, tiene que jalar para el otro lado! ¡Ya sé, pero tú de mierda! ¡Sein, escúchame! ¡Sein, por favor, por favor! ¡Sein, escúchame! ¡Este juego de mierda! ¡Por favor, Sein, pégate al rosa! ¡Pégate al rosa! ¡La concha de sumar! ¡Estoy cansado de este juego! ¡Váyanse todos a la mierda! ¡Se puede tirar ya, por favor! ¡Tenemos que pegarnos más! ¡Tenemos que pegarnos más! ¡Vale, quietos, quietos, quietos todo el mundo! ¡Quietos todo el mundo! ¡Tira los tres, dos, uno! ¡Ya, tíralos, 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 tíralos! ¡Para la derecha, para la derecha! ¡Dios, tíralos! ¡Tanta planificación! ¡Para la derecha! ¡Oh, ya! ¡De verdad, eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me retiro, chicos! ¡De verdad! ¡No, no, no! ¡Ay, qué pasa del nivel! ¡Yo me retiro, chicos! ¡No, no! ¡Ay, qué pasa del nivel! En este grupo solamente se están echando la culpa, no están colaborando ¡Pero si estoy diciendo que hay que hacer todo, todo, todo! ¡Vamos a dar la vuelta! Bueno, chicos, me voy a ir a dormir, chicos Hacía un placer terminar este chupi Estoy mandándonos a la mierda ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡La escalera 3 y ya! ¡Calla, se va! ¡Ahí, está, ahí, está, ahí, está, ahí, está! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Oh, Dios de increíble! ¡Madre mía, puta madre! ¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Vale! ¡Rosa y azul primero! ¡Rosa y azul primero! ¡Párense la mierda! ¡Luego naranja! ¡Naranja, naranja salta! ¡Y luego rojo! ¡Vale! ¡Poco a poco, chicos! ¡Poco a poco, va! ¡Siguiente! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! No sé cómo pasa esto ¡Escalera, escalera! No sé cómo pasa esto ¡Escalera, escalera! ¡Escalera, escupir! ¡No, no, no! ¡Espera, ahí faltan ellos! ¡Súbete! ¡Espera, yo estoy atorado! ¡Estoy atorado! ¡Súbete al de la izquierda! ¡Pero déjeme saltar! ¡Morado, súbete a la izquierda! ¡Morado! ¡No puedo! ¡No me dejan! ¡Bajamos todos, bajamos todos! Ahora vemos ¡Ok, vamos! ¡A la izquierda todos primero! ¡Pendejos! ¡A la izquierda todos! 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 ¡Ahora sí! ¡Escalera, todos! ¡Pendejos! Da igual, con que se quede uno abajo ya vale Con uno puedes saltar arriba ¡La puta madre, güey! ¡Solo suba, solo suba! ¡Venga, venga! ¡Jale, jale, jale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno más, que suba! ¡Entra, joder! ¡Entra, joder! ¡Métela! El amarillo va para el otro lado, ¿eh? ¿Por qué? ¡A la izquierda! ¡A la izquierda, ¿qué estás haciendo? ¡Venga, es un poquito para atrás! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Venga, bien, bien, bien! ¡No saben de física ustedes! Verde, abres la puerta, por favor Lo dice el de Conadep, güeyo Bueno, al menos sé cómo funciona este puto juego súper fácil Bueno, ha sido un placer No, el último nivel de nada No, dijeron este y ya Último, 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 último ¡Último, último, último! ¡Oh, de mierda! Vale, quietos, quietos Pared, 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 escalera, así ¡Ya está, avanza, avanza, avanza! ¡Ojo! ¡Azul baja, azul baja, azul baja! ¡No tanto! ¡Pero fácil! Ok, dos años ¡Es Zane, Zane! Tío, deja de llamarte por el nombre que te lo gastas ¡Venga de trolear, Zane! ¡Chúpeme los huevos! La puto primera vez que no troleas ¿Eso es verdad? ¡No! ¡Dres abajo! A ver, ahora, a ver si come Vale, a ver Verde Sube, rosa, sube, rosa Rosa, sube Rosa, sube Sí, ya después nos acomodamos Sí, yo me bajo, yo me bajo Bájate, rosa Bájate Ahí está ¡Ay, Dios! Ok, bueno ¡Esto! Poco de mierda No, ¿qué haces, Zane? Zane, hijo de puta Alguien agarra la llave en chinga, güey Ahora regresa Ahora todos bajen acá A la derecha, a la derecha Bajen, bajen, bajen ¡Pal fondo, pal fondo! Dejen pasar la llave Ahí está Buena, güey Ahora sí, vamos ¡Ves, es que es fácil el juego, tío! Espero que no se vuelva a repetir Sí, no, pido Lo hemos hecho Grandes, chicos Orgulloso Orgulloso, pero bueno ¡Aplausos, aplausos, aplausos! Y ya Ya está, dormí todo el mundo Va, pendejos Ya, no ¿Quieres ir jugando? Está loca, ¿no? Está bueno, está bueno Voy a desinstalar este juego O sea, ya lo cierro El último El último No El último, el último El último Ya me salí Ya me salí Ya me salí Ya me salí Que putos son los videos Bueno, bueno, bueno Bueno, ya lo cerré ¿Por qué? ¿Y el golf hit? El golf hit Para el próximo mes No soportan No soportan, Sedón No soportan ¿Cómo vamos a soportar Si son las 3 de la mañana? Bueno, así en España Son las 10 menos cuarto Pero yo me levanto todos los días A las 5 de la mañana Al inventar mis pollos Te duermes a esa hora, estúpida Tengo pollitos Que hay que comer ¿Le has dicho a Conter, estúpida? Conter, ¿qué me tienes que contar? No sabía que eres femenina Conter, qué malvada Depende del día Ah, la conejita Otra vez muy guapa ¿Cómo? ¿Vale? Ok ¿Cómo? ¿Cómo? Comiendo loco ¿Cómo? No, pues chicos Un gusto Tener otro Otro hermoso día con ustedes ¿Verdad? Que lo comía todo Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo muy bueno No, mami Yo me lo he pasado muy bien La verdad Gracias por invitarme Yo también Espero no se lo va a repetir Espero no se lo va a repetir Espero no se lo va a repetir No se lo va a repetir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!